La salud del cantante Jorge Oñate presenta una mejoría según el parte médico entregado por la clínica cardiovascular. En este mismo centro asistencial fue atendido el rey de los cajeros, Pablo López. El Instituto Cardiovascular del Cesar informa que el señor Jorge Antonio Oñate González continúa hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos respiratorio de nuestra institución. El maestro Oñate se encuentra recibiendo atención médica por un equipo multidisciplinario liderado por especialistas en cuidados intensivos e incluyendo especialistas en nefrología, infectología, cardiología y la valiosa colaboración del equipo de enfermería y terapeuta. Gracias a estos cuidados ha presentado estabilización en sus signos vitales. En las últimas horas ha tenido tendencia a la mejoría con buena respuesta a los tratamientos establecidos. A pesar de que la condición clínica del maestro Jorge Oñate aún se considera muy delicada y su pronóstico aún es reservado, seguimos haciendo todos los esfuerzos necesarios para mantener esta mejoría y le pedimos al Todopoderoso su pronta recuperación. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ.